Bueno, ¿cómo están amigos? Soy Eduardo Cárdenas de Matemática y Espíritica. Bueno, continuando con el ejercicio que nos dejó uno de nuestros visitantes del señor Jimmy Ríos, pues que irse a hacerlo adicionalmente por el sistema de Gauss. Resulta que generalmente en los sistemas 2x2 hay que tener en cuenta que la matriz diagonal no es unitaria. Aquí ya para el método de Gauss es una matriz triangular. Unitaria. Entonces, vamos a colocar matiz triangular U. Bueno, ¿qué características tiene la unitaria a la que estamos viendo a nuestra diagonal? Pues que la característica de ella es que eso lo pide que este valor de acá se convierta en esta forma. Aquí va a haber un número cualquiera, un número 3. Y resulta y pasa que el objetivo técnicamente es muy similar a lo que se ha hecho en el ejercicio anterior. Entonces, en el ejercicio anterior que hicimos de Gauss-Jordan se lleva hasta el último límite. ¿Qué se hace en Gauss? Pues en Gauss se hace prácticamente los mismos pasos, el primero, el segundo y el tercer paso. Es idéntico. Y ahí se sigue un proceso algebraico. Hay cuestiones sobre la forma en que también se puede tratar la matriz, que es de esta manera. La puedo desarrollar. En vez de dejar un número, un 1, también hay formatos donde se puede dejar aquí otro número. Aquí otro número. Aquí obtener el 0. Aquí un número cualquiera. Aunque son el símbolo del número, todos son diferentes. Y aquí pues obtener los números de solución número 1 y número 2. Este es otro formato que lo explico en los sistemas 3x3, que tiende a ser, pues, digamos, esta forma más corta, pero más compleja. En los sistemas de Gauss, pues, se puede hacer por las dos maneras. Veamos cómo se hace por Gauss y lo vamos a hacer por el método de la triangular unitaria. Cuando es de esta forma, es solo triangular. Entonces, lo primero que tengo es que el primer paso es reducir este valor a 1, que es lo que me pedían en el ejercicio anterior. Y si ustedes se dieron cuenta del ejercicio anterior, notamos que yo les decía que se hace lo mismo. O sea, aquí hay que hacer lo mismo, el mismo paso que se hizo en Gauss-Jordan. Que tengo, pues, noto que en la fila 2 tengo mi 1. Entonces, cambio las filas. Es como coger la ecuación, copiarla a esta primero y esta de segunda, no tiene ningún problema. Cuando cambio de posición, pues, coloco todo lo de abajo, 1 menos 1, 14 arriba, y el 6, 1 menos 4 abajo. Pero, no voy a seguir llamándolos fila 1 y fila 2, siempre, digamos, que reseteo el problema y la superior se va a llamar fila 1 y la inferior fila 2. Lo siguiente es convertir este valor en 0, que explicábamos en el sistema de Gauss-Jordan, pues, ¿qué es lo que se hace? Pues, que al valor que tenemos en la fila, en la fila 2, ¿qué le vamos a hacer? Pues, al valor de la fila 2, le vamos a restar 6 veces la fila 1. Eso, técnicamente, es realizar el mismo proceso que el anterior ejercicio. Como la fila 2, no se le hace nada, a la fila 1 no se le hace nada, se copia igual. Esto ya quedó explicado en el anterior ejercicio, donde se hacía la reducción y que se hacía el proceso acá. Fila 2 es igual a la fila 2 menos 6 veces la fila 1, y que eso nos daba los valores, que a 6, entonces, ¿qué le pasa? 6 menos 6 veces la fila 1, que es un 1, pues, me da 0. 6 y fila 1. Ahora, se coge el 1, el 1, le resto 6 veces el valor de la fila 1, que es menos 1, y eso me da menos 6, menos por menos da más, y queda 6, 6 más 1, pues, me da un 7. Y, finalmente, el menos 4, vamos a afectar el menos 4. ¿Qué le pasa al menos 4? El menos 4, decíamos que menos 4 menos 6 veces el valor de la fila 1, que es menos 14. Entonces, ¿cuánto nos da ese ejercicio ahí? Bueno, decíamos que esto daba 84, menos 4, menos por menos da más, más 84, y esto daba 80. Lo hago rápido porque en el anterior problema, pues, da los mismos valores. Entonces, estoy tratando de llevar la secuencia, pues, de la mejor manera posible, y como es algo repetitivo, pues, lo hago rápido. Si quieren verlo con más claridad, pueden ver el video de Gau Jordan primero. Y ya tenemos esta parte aquí. Luego, debo reducir este valor a 1. Para reducir este valor a 1, que sería, este sería el primer paso, el segundo paso y este el tercero, pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues, bueno, tomamos la fila 2 y le vamos a decir que a la fila 2 la vamos a dividir entre 7. Para que este 7 dividido en 7 me dé 1, que es mi objetivo, volver este valor un 1. Pues, bueno, vamos a copiar lo que nos queda. O sea, repito, la fila 1 no se le está haciendo nada, pues, entonces, al no hacerle nada, pues, ella se copia igual. 1, menos 1, y menos 14. Y abajo vamos a hacer la operación. ¿Qué le hago a la fila 2? Pues, a la fila 2 la divido en 7. Flecha indicando que se hace la operación. ¿Qué valor tenemos en la fila 2? 0. 0 dividido en 7 da 0. 7 dividido en 7, pues, nos da 1. Y 80 dividido en 7, pues, da 80 séptimos. El proceso he hecho, lo mostré en Gauss-Jordan, y, pues, pueden revisar ese video para no repetir lo mismo. Entonces, ya tenemos mi matriz triangular unitaria. Ya tengo estos dos valores convertidos en 1 y este valor en 0, y este, pues, no importa el número que dé. Ya tengo de esa manera mi ejercicio listo. Cuando tengo este ejercicio listo, paso a un sistema de ecuaciones que tengo que armar, recordando que esto es X y Y. Como Gauss-Jordan me bota la respuesta porque hago más pasos, o sea, por matrices, reduzco todo para encontrar las soluciones. En Gauss llego hasta cierto punto y planteo ecuaciones para continuar el problema. Esto planteo 1X, menos 1Y, igual a menos 14. La otra ecuación, 0 en X, queda 1Y, igual a 80 séptimos. Es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, y de una nos damos cuenta que esta ecuación, si quito el 1, pues, me da de una vez el valor de la Y. Ya teniendo, directamente, tenemos el valor de una incógnita, que es la Y. Lo que hacemos es sustituir ese valor en la primera ecuación, y encontramos el valor de la X. Entonces, tengo X, o 1X, menos el valor de la Y, que dio 80 séptimos, estoy sustituyendo, en la ecuación 2, sustituyo. En la ecuación número 1, disculpen, entonces, X, menos Y, Y vale 80 séptimos. Solo sustituyo la Y por el valor que me dio abajo, es igual a menos 14. ¿Cómo me queda esa operación? Pues, simple. Vamos a pasar esto, coloco X igual a, paso este menos 80 séptimos, que está restando a sumar, y queda menos 14, más 80 séptimos. Les dije que esto se colocaba 7, se multiplica este por este, da 70, 7 por 4, 28, van 2, 7 y 2, 9, menos 98, más 80. Y a 80 le quito 7, entonces eso me da menos 18 séptimos. Y ahí tengo el valor de X, 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 igual a menos 18 séptimos. Y hemos realizado el ejercicio por el sistema de Gauss. Entonces, como pueden ver, ahí tenemos nuestro ejercicio terminado. Voy en otro video a retomar Gauss, pero de la forma, digamos, directa, una forma que no se utiliza porque tiende a ser un poco más compleja, pero vamos a ver cómo se trabajaría en este ejercicio para sacar la matriz que se ve en este punto. Espero que este ejercicio les haya servido. Nos vemos en otro video. Cuídense mucho. Hasta pronto.